Hemos recibido cantidades de llamadas, de mensajes de vecinos, de gente que ama a los animales y que estaba preocupada por la exposición de los terneros. Increíble la cantidad de llamados, de fotos que nos mandaban. Así que bueno, con otras protectoras, porque no soy la única y gente de otras agrupaciones, vinimos a interesarnos por el estado de los terneros y también a explicarle a los productores, nosotros no estamos en contra de que cada uno se manifieste, pero hay maneras y maneras de manifestarse. Hay maneras que son antipopulares, que van en contra de la causa o de lo que se busca conseguir y no está bien usar vida. Mañana va a haber una protesta con arroz, con naranja, pero es distinto la naranja o el arroz a tener seres vivos, estresados y sufriendo. ¿Estuvieron charlando ustedes con los productores? ¿Qué fue lo que les dijeron? Bueno, nos estuvieron explicando, por supuesto uno no es del campo, nos explicaron cosas, pero estamos en cuestiones distintas. Las explicaciones que ellos nos dan, una hermosa lección de cómo viven los terneros y todo lo demás, pero nosotros vamos a otro punto que nos interesa, la vida, la vida sensible. Ellos están en un lugar que no es su ámbito natural, recién vimos pasó una camioneta y se asustaron. Y bueno, dice el señor que ya esta noche se los vuelven a llevar, como también aprovecho para cuestionar la manifestación y las miles de bombas que tiraron ayer. O sea, las bombas de estruendo son nocivas para el medio ambiente, para las personas, para los animales. O sea, la gente que hoy en día sigue tirando bombas de estruendo, conociendo el daño que causan, es una medida antipopular, o sea, la gente no está feliz de que estén bombardeando. No es solamente el tema de las bombas por los animales. Hay gente que sufre crisis de pánico y padece horriblemente. La gente que ha estado en guerra, los veteranos de Malvinas, padecen las bombas de estruendo. Entonces nosotros lo que pedimos, no a las bombas y no a los seres vivos. Si mañana quieren tirar naranjas, arroz, todo bien, pero no bombas y no seres vivos.